Dani, buen mediodía. Ángeles, Juan Pedro, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos. En el carril que va en dirección hacia el norte, lo que se puede ver, y ustedes pueden observar también, es un vehículo que tiene su parte delantera destrozada y que ha quedado mirando en dirección hacia el sur, en el sentido contrario del carril. También hay una moto y hasta el momento nos dicen que la única persona herida es quien iba conduciendo la moto. Los dos vehículos iban en la misma dirección. ¿Te puedo molestar un minuto nada más? ¿Sabés algo de lo que ocurrió? ¿Pudiste ver algo? Yo soy empleada policial, pero yo venía lejos. No me enfoques, por favor. ¿Qué es lo que viste? No, veo cuando se cae la moto y la chica tira el auto para allá. Entonces yo me freno para ayudar porque soy empleada policial. Lo que pasó, ¿qué fue? El auto allá enfrente que está del otro lado, que ustedes no lo tienen visto, es un gol que fue que se le salió la rueda. Hay un vehículo que iba en dirección hacia el sur. Y la rueda voló de allá para esta mano. Por eso provoca el accidente a este lado. Viene el auto que ve la rueda, la quiere esquivar a la chica, y entre el embaleo que ella hace, la moto viene atrás y la moto se la pone atrás. Eso fue lo que ocurrió, digamos, el sinistro ocurre... Yo pensaba que había sido la chica. Cuando yo hablo con la chica, no, si se vino, se me salió la rueda. Y después deducimos que fue la rueda del auto enfrente. ¿Dónde quedó la rueda? No, no sé por dónde está parando. No, no miré dónde está la rueda. La vi pasar yo, cuando venía lejos vi que pasaba una rueda o algo. Y el único herido es el motociclista. El chico de la moto, sí, que tiene abierto. Es un empleado policial, el chico del TOE. Pero está en buen estado de salud. Está consciente. Pero, te digo, tiene la piel en carne viva. No sé si ustedes lo llegaron a ver. No, no lo hemos visto, pero lo que queríamos saber es cómo había ocurrido. Entonces, podría haber ocurrido una tragedia también, teniendo en cuenta que vuela una rueda de un vehículo. Atrás no venía nadie, porque dice el pibe Zafé, dice, porque no venía nadie atrás, porque me podían llegar a puesto. Sí, es lo que hablaba recién con un pibito joven también, el que está del otro lado. ¿La conductora del vehículo es la chica que está ahí? La chica que está ahí de remerita rayadita. Así que está re asustada, pobre, porque imagínate que hizo maniobrar la rueda y, bueno, y no vio que venía la moto atrás. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahí escuchaban ustedes, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En realidad, un vehículo que iba en dirección hacia el sur, por el carril que va hacia el sur, se le salió un neumático, ya se los recién se los mostraba Rubén también, se le sale un neumático que cruza hacia el carril que va en dirección hacia el norte y a partir de la maniobra que hacen el motociclista y la mujer que conducía este vehículo es que se genera también este choque, este siniestro en el carril que va en dirección hacia el norte. El vehículo es un Renault que quedó con el frente destrozado, la moto, por supuesto, se lleva la peor parte y el conductor de la moto también. Vamos a ver si podemos también hablar con los que están atendiendo en estos momentos al conductor de la moto que está en buen estado de salud, por lo menos lo que nosotros vemos es que está consciente. También hay personal de gendarmería trabajando, personal de la policía provincial y por supuesto también los trabajadores de Vialidad Nacional que suelen estar en lo que es la avenida de Circunvalación. El shock que ha vivido también esta mujer es muy importante, lo que queríamos saber era cuál era el estado de salud del conductor de la moto, recién yo me asomé hasta lo que es la ambulancia del servicio integrado, del sistema integrado de emergencias sanitarias de la ciudad de Rosario y se lo podía ver dialogando con un médico que está trabajando en el interior de la ambulancia y también con otro empleado policial que está ahí en ese lugar. Son muchísimos los vehículos que han quedado varados. ¿Sí, Juan? Obviamente que lo primordial es la salud del motociclista y el estado emocional de la conductora. Te quiero preguntar si viste el casco, porque a esa velocidad en Circunvalación, encontrarse de golpe con una situación de estas, el casco puede salvarte la vida. No, mirá, era lo que estábamos buscando, el casco y saber dónde había quedado el neumático teniendo en cuenta a la velocidad que ha cruzado de carril a carril. Porque reiteramos, se le salió una rueda a un vehículo que iba en dirección hacia el sur. La moto termina en ese lugar, pero uno entiende que las malas maniobras de manera conjunta con el vehículo han comenzado muchos metros antes. Es por eso que tampoco sabemos dónde está ni el casco, ni tampoco podemos hasta el momento poder establecer dónde quedó el neumático. Que uno imagina que ha cruzado por todo el carril que va en dirección hacia el norte. Y es muy probable que esté en la zona de la colectora. Porque recién le preguntábamos también al personal de Gendarmería para tratar de poder saber si han encontrado ese neumático, que será fundamental incluso también para una pericia. Pero no nos sabían decir en dónde están. Aquí, como es costumbre, en este horario, es muchísimo el tránsito que hay, mayoritariamente de camiones también, teniendo en cuenta que son camiones que van en dirección hacia lo que es la autopista Rosario Santa Fe o también lo que es el cruce hacia la provincia de Entre Ríos. Está cortado el tránsito por avenida de Circunvalación a la altura de Juan José Paso. Aquellos que se dan cuenta lo que es la gran cantidad de vehículos que han quedado atascados acá, lo que hacen es bajar y subir por colectora para después sí poder seguir en dirección hacia el norte. Dani, por lo que vemos de la dinámica que bien relatabas del accidente, está toda la calzada. No van a poder abrir en el pronto tiempo un carril, aunque sea para tratar sobre todo de drenar esa gente que quedó atascada en el tránsito, que no ha podido bajar por Juan José Paso porque justamente se vio sorprendida con este accidente, que por lo que vas mostrando con la cámara, ocupa los cuatro carriles que tiene en ese tramo la avenida de Circunvalación. Sí, Ángeles, me da la impresión que pasarán unos cuantos minutos hasta que se restablezca por lo menos el tránsito de algún carril aquí en la avenida de Circunvalación. Más que nada teniendo en cuenta que no han movido la moto, que no han movido el paragolpe, que el vehículo quedó acá también sin mover y lo primero que uno piensa es que es muy probable que también efectivos de la Agencia de Investigación Criminal o algunos otros policías que se dedican a hacer pericias estén llegando hasta este lugar.